¡Oh! La puerta está abierta muy antes. ¡Oh! ¿Qué es esto? Lo voy a romper. Voy a salir. ¿Qué onda chicos? Si se acuerdan de mí, ¿verdad? Soy Lemi. Y yo apuesto que también se acuerdan de esa casa. Esa casa es la que grabé el otro día. La que me hizo pasar temores. Me espantan, casi me matan. La odio. Siento que quiero entrar. Tal vez entraré, tal vez no. Pero ya me largo de aquí. Ahorita les presentaré a un amigo mío. ¿Qué onda? ¿Cuáles cuentos? Si es real, a mí mucha gente me ha contado y... ¿Chido? ¿O no te la crees? No me la crees. No te... No te... No te da miedo. Este... Pues a mí ya me pasó. A mí... A mí... A mí... A mí ya... Ya me pasó. A mí me espantaron, casi me matan. Son por si estoy desinventadas. Pues si te la crees así, ya me voy. Pero a verano... ¿A dónde? A la casa. ¿Quieres ir a la casa? ¿Sabes que te van a matar ahí? ¿Qué tienes? Yo no tengo miedo. Un ratito es... Es que... A mí ya me da miedo esa casa. Vamos. Vamos pues. Le quitaré un momento a ustedes. ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Salsa! Pero esta puerta también es diferente. Antes había otra. Qué extraño, ¿no? Seguro la cambiaron. A ti no te espanta nada, ¿verdad? No. Yo tengo miedo de entrar, pero lo hago por ti. Pero qué extraño de la puerta. ¿Qué extraño puede ver tu morro? ¡Oh, por Dios! ¿Quién haría esto? Súper que es calofriante. ¡Escuchate, es eso! ¡Escuchate, es eso! Alguien cerró una puerta. Sí. ¿A dónde vas? ¡No entres ahí! ¡No entres! ¡Ay! ¿Abrán? ¿Hay alguien ahí? ¡Abrán, sábele! ¡Ay! ¡Oye, no me espantes así! ¡Es verdad la historia! Pues, mi primer grito sí fue verdadero. Lo que me falló. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Tú! ¡Maldición! ¡Tú! ¡Maldición! ¡Yo te maté! ¡Yo habías muerto! ¡Emi! 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 ¿Qué te pasó? ! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah!... ¡Ah! ¡Oh, ¡Por Dios! ¡Abran! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Mira! ¡Mira! ¿Ahora sí me la crees? Sí No puede ser ¿Qué está pasando? ¡Para! ¿Quién rayos eres tú? Yo me llamo Isa ¿Isa? Sí ¡Oh, por Dios! Yo lo conozco ¿Tú lo conoces? ¿Cómo? Eran mis amigos ¿Amigos? ¡No! ¡Abran! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maldito demonio! ¡Abran! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Digo amigo! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Por qué me estoy desmayando? ¡Ay, güey! ¿Por qué me desmayé? ¡Ah, sí es cierto! ¡Abran! ¡Estás viendo tu mano! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡No te mueras! ¡Oye! ¿Estás bien? Sí ¡Oh, por Dios! ¡Te mochó la mano! ¿Pero dónde quedó el brazo? ¡Oh, te sangrió! ¡A ver! Déjame ver tu brazo Sí, te quedó sangre No se ve muy bien en la cámara Pero te quedó sangre ¡Mira! ¡Vámonos! Te tenemos que llevar al hospital ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Espérate! ¿Quién rayos eres tú? ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Entra! ¡Maldito! ¿Qué? Si con esto te reviviste Yo digo que sí ¡Con esto morirás! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Vámonos! ¡Maldita! ¡Adiós, maldita casa! ¡Maldito demonio! ¡Te llamaremos al hospital! No importa Vamos al hospital Luego lo mataré junto con su casa No importa eso ahora ¡Fahré deeter la mañana! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!